Tras los talibanes tomaran el control de Kabul, capital de Afganistán, los ciudadanos han tratado de huir a toda costa del territorio. La posición de las mujeres ha generado inquietud y alarma entre la comunidad internacional. Por ello, se ha solicitado refugio en distintos países, entre ellos México. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que las solicitudes de refugio para ciudadanos afganos ya están en proceso. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, indicó que al tratarse de personas en peligro, no podía dar por el momento detalles del número de trámites en proceso, ni los plazos de los mismos.